de ciencia. Hace tres años que está por Alemania, se fue becada. ¿Cómo te va, Melanie? Bienvenida, buenos días. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Contanos cómo estás pasando, cómo está todo por ahí. Danos un panorama. Bueno, es la segunda semana y media que estoy en mi casa, ya trabajando a distancia y en cuarentena, porque en el edificio donde yo estaba hubieron dos casos de coronavirus. ¿Por eso tuviste que hacer la cuarentena? Sí. Al principio sí, ahora no tenemos cuarentena obligatoria todavía, pero se le recomienda a la gente que se quede en su casa y que coopere como si lo hubiera, digamos. Pero muchos servicios siguen abiertos y en lo que se llama un mínimo modo de operación, que hay un equipo que se encarga de continuar los servicios fundamentales para que todo siga funcionando, pero todo el resto de la gente está en su casa. Melanie, ¿la gente en Alemania es obediente? ¿Se podría decir que cumple con esta sugerencia de cuarentena o se ve mucha gente en la calle? Sí, sí, se cumple mucho. Y este fin de semana estaban pensando, porque como en cualquier lugar del mundo hay gente que no respeta las normas a veces y se estaba cuestionando si se va a implementar o no, pero todavía no llegó, entonces pensamos que la gente está cada vez cooperando más. Bien, contanos un poco acerca de tu trabajo. Tú estás en un laboratorio donde si bien no se está estudiando lo que tiene que ver con la vacuna, sí se están estudiando las personas y el efecto que tiene el virus en el cuerpo. Sí. Contanos un poco más de esto, ¿qué están observando? Bueno, yo soy estudiante de doctorado en un laboratorio que se encarga así de biomedicina molecular, que sería este tipo de investigaciones. Si cualquiera está preguntándose qué es lo que hago en mi trabajo, bueno, tratar de ayudar en este tipo de situaciones. Normalmente lo estudias antes de que pase algo así, como una pandemia, para prepararte, pero bueno, en este caso. Y estábamos estudiando otro tipo de enfermedades. Yo soy neurocientífica, pero por las herramientas que yo uso, en realidad puedo trabajar en enfermedades del sistema inmune o otro tipo de enfermedades. Entonces estoy trabajando en las dos cosas y en este momento nuestro laboratorio puso a servicio todo lo que tenemos y todo nuestro personal, que aparte estamos todos trabajando remotamente, entonces tenemos como mucha capacidad de trabajo, si bien con todo esto de la cuarentena, para auxiliar a todos los científicos que necesiten cualquier cosa. Y bueno, de lo que va es, sí, recibir muestras de pacientes y tratar de hacer ciertos experimentos para ver qué está pasando. Porque así como ustedes ya saben, depende la persona, depende un montón de factores, cómo la enfermedad se desarrolla y muchas veces los médicos tratan cosas en el momento y a un paciente le sirve, a otro no. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de tener toda esa información y pasársela a los médicos para que realmente hagan algo efectivo, rápido, que sirva y que se salve la gran mayoría de la gente. ¿Y qué diferencia hay esto? Lo que tú decías recién, una cosa es lo que se hace casi siempre, es estudiarlo con anterioridad. ¿Y cómo es este contrarreloj que me imagino que están viviendo para intentar dar alguna herramienta? Normalmente, sí, siempre tenemos mucho trabajo y estamos estudiando varias cosas a la vez y es un trabajo bastante demandante, pero en este caso estamos 24-7 los fines de semana también. No estoy en mi cuarentena, no es mirar Netflix, sino que estoy 24-7 en la computadora. La gente que vive conmigo me está ayudando, me dice no te preocupes, no limpies, no cocines, dedícate a ayudar. Así que sí, mucho trabajo, mucho estrés también, porque también están todas las tareas, porque todas las enfermedades son importantes, todos los aspectos son importantes, pero también hay que darle más atención a esta situación emergencia. Entonces es como mucho... Pero vamos llegando muy bien, porque nuestro jefe fue muy ordenado, ni bien esto empezó, dijo, esto se viene, nosotros tenemos que estar preparados. Tal vez no, pero si viene, tenemos que estar preparados. Seté en las computadoras para trabajar a distancia. Si hay algo que no es urgente, por favor, cancelenlo. Todo cosa es así. Sí, sí. Y quizás justamente por esto es que Alemania tiene menos casos críticos dentro de Europa, es el país que menos muertes ha tenido por el coronavirus. Seguramente es por todas estas medidas que se tomaron, ¿no? Sí, y quería remarcar algo respecto a eso, porque no sé si la gente tiene noción, pero bueno, Uruguay somos 3 millones de habitantes, somos, yo estoy acá, pero Uruguay siempre. Después España, Francia, esos países andan entre 50 y 60 mil. En Alemania somos 80... 80 millones. Sí, 50 millones y 60 millones. En Alemania son 80 millones. Y en Alemania somos 80 millones. Es el país que tiene más densidad de población, está en el medio, no saben lo que es de mezcla de gente que va y viene en trenes todos los días de todos los países de Europa. Tiene todos los boletos para que sea un desastre la situación. ¿Y cómo se hace? Pero solo con la gente portándose bien y siguiendo las normas... Acatando y tomando las medidas, ¿no? No solamente quien tiene que tomar las medidas, en este caso los presidenciales, sino la gente. La gente acata esas medidas, porque vos podés tomar las medidas que sea, pero si la gente no las acata, bueno, puede llegar a ser un desastre. Sí, para que tengan una idea, tenemos 30 mil casos confirmados, que seguro vieron que siempre hay más, pero no se puede testear a todos. Solo 20, más o menos, severos en todo el país. Increíble. De 30 mil. ¿Escucharon la cifra, no? Sí, sí, sí. De 30 mil. ¿Y cómo están haciendo el testeo, el conteo? ¿Se está haciendo el test a todo el mundo? ¿Se tiene suficiente? Porque viste que también ahí cambia un poco cómo están midiendo los países. Sí. Bueno, en Alemania tenemos muchos recursos para eso, pero igual es una situación global, que todo el mundo está corto de test, porque obviamente todo el mundo precisa test y cada persona necesita más de un test, porque tenés que testear para ver si es positivo, luego para ver si está recuperado tenés que testearlo al menos dos veces y quede negativo. Son muchos test. Entonces, lo que se está haciendo es lo mismo que pasó en Uruguay, de que se están las universidades, los centros de investigación, que tienen personas que estudiaron lo que yo estudié y que pueden aportar como mano de obra, digamos, de ir al laboratorio y hacer test. Todos van y son voluntarios y se los llama y se organizan grupos, pero también protegiendo todos. Todos colaborando por la misma causa. Sí. Sí. ¿Y cómo ves vos todas las medidas que se están tomando en Uruguay y el desarrollo del test, tanto de UDELAR como del Instituto Pasteur? Bueno, yo soy fan de la Facultad de Ciencias y del Pasteur porque estudié ahí, conozco a esa gente, están en muy buenas manos, son unos genios, son unos expertos, realmente muy tecnología de punta. O sea, no se preocupen que ellos, cuando vi que saltaron ahí, dije, bien, me quedo tranquila. Bueno. Así que la verdad, y para la gente también que tiene alguna duda de cómo es esto de los test, quería aclarar, capaz que para ayudar a entender, ¿no? El test es algo que, si sos científico de esta área, de seguro algunos insumos ya tengas en el laboratorio. Pero estos que son los kits, son ya como packs que vienen armados con los insumos para hacerlo rápido, pero en realidad podrían ponerlo a punto en el laboratorio. Entonces, creo que eso fue lo que hicieron. Dijeron, no vamos a depender de conseguir estos kits que capaz que nos llegan o que salen más caros y vamos a tratar de hacerlos si tenemos las herramientas en casa. Por ejemplo, imaginate que, capaz que ayuda la analogía, imaginate que tenés que hacer empanadas, es más fácil ir al súper y comprar las empanadas en un paquete, viste, las tapas de empanadas y armarlas. Pero si no tenés o salen muy caras, haces la masa en casa y haces todas las empanadas que quieras y salen rápido y hasta te sale más barato. Entonces, como que esa mentalidad, y me parece muy buena. La verdad, estoy muy conforme con eso. Claro. Melani, con respecto al virus, ¿hay mucho todavía para aprender? ¿O está todo dicho? ¿Cómo estamos con ese tema? Ah, esto es un muy buen punto. De seguro, porque hay mucha desinformación, de seguro, luego los expertos de Facultad de Ciencias y del Pasteur, de seguro, salgan hablando por la tela al respecto, pero recuerden que estamos, y toda la gente del mundo, todos los científicos y médicos y todos están trabajando juntos en ver los diagnósticos, las historias clínicas, experimentos de laboratorio y poner todo eso junto. También hay cosas que salen de infecciones pasadas, por ejemplo, en el 2009 hubo una infección ya de un SARS-CoV-1 y este sería el 2, digamos. Hay cosas que uno puede plantearse, miren, pasaron en el 2009, capaz que pasan de nuevo, pero tienen diferencias. Y las estamos viendo, cada día sale información nueva y también hay que filtrar, porque mismo dentro de los científicos también pasa que la gente se equivoca, que hay cosas que capaz que no eran así. Entonces, traten de tener cuidado, por ejemplo, pila de gente me pregunta cosas a largo plazo, me van a quedar secuelas. Esto acaba de empezar, no podemos saberlo ahora, entonces traten de tener paciencia y respeto por los profesionales que estamos trabajando para esto y traten de conservar la calma. Y muchas cosas se están sabiendo en este momento y va a venir. Para los ciudadanos comunes como nosotros, sin duda que para todos es una situación totalmente atípica que estamos aprendiendo sobre ese bar. ¿Cómo es para los científicos, cómo es para ustedes una pandemia de esta magnitud en el 2020? Como que no lo podemos creer. En realidad, y también nos desmotivamos, o estamos cansados, o estamos nerviosos, estamos tristes, como cualquier persona, pero en un momento decís, yo tengo la capacidad de ayudar, no puedo quedarme tirado en mi cama, no sé, quejándome, tengo que hacer algo. Y quiero también, ya que estoy diciendo esto, me gustaría recalcar que, lo que le digo a todo el mundo todo el tiempo, todos podemos colaborar y todos tenemos herramientas para hacer esta situación mejor. Por ejemplo, estoy viendo en Instagram gente que entretiene gente con juegos, o gente que sale por el balcón a tocar música, o gente que ayuda a hacer los deberes a alguien, o que hace Skype con gente que tiene niños para ayudarlos, porque es muy complicado, o amigos que tienen amigos que tienen situaciones en casa que no están buenas, o psicológicas, o lo que sea, y les dicen, bueno, te quedas en casa y hasta que termine la cuarentena. Todos podemos ayudar. O simplemente quedándonos en nuestras casas, ¿no? Y cuidando a los demás. sí, sí. Entonces, para nosotros, ya te digo, es lo mismo que para todos, capaz que, bueno, con la desinformación tenemos más herramientas para darnos cuenta, bueno, está, esto, no, pero igual, obviamente, el tema de los nervios, la ansiedad, sí, por eso es muy importante mantener la calma y ayudarnos entre todos, sí. Tal cual. Hace tres años que estás por allá, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo más? Bueno, tengo como cuatro años mínimo para terminar mi doctorado y luego, bueno, hay que ver por dónde la vida lo lleva, no descarto volver a Uruguay, pero, viste que, en cuatro años, quién sabe, las vueltas de la vida. Tal cual. Así que mínimo eso. Sí, sí, tal cual. Qué genia, qué orgullo, ¿no? Por supuesto. Antes que nada, también las felicitaciones, ¿eh? Y el abrazo virtual a la distancia. Muchas gracias. Te mandamos un beso, muchas gracias por el contacto, Melanie. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, vamos a tener otros contactos también, Vamos a ir a Italia en un ratito. Semana del Hogar, envía confort.